Muy buenas a todos gente como estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo mapa del modo creativo de Fortnite Como veis ya estoy en la cuenta secundaria porque en la principal ya hemos subido los niveles diarios en los mapas del creativo Así que nos vamos a dirigir al código de isla y vamos a introducir este código que estáis viendo en pantalla Y una vez os cargue la imagen fijaros siempre que esté el botón de XP activo si no aparece este botón No juguéis este mapa porque nos va a dar experiencia así que le damos a jugar Y una vez aquí le damos a partida privada para que no se nos una ningún otro jugador a la partida Pues vale gente pues nos vamos a dirigir directamente a la arena vamos a coger siempre un arma para llevarnos Y vamos a ir a por el lanza ventosas que no se si habrá por aquí No, no vamos a dirigir a si que hay Vamos a coger el lanza ventosas, vamos a coger un par por si acaso Y vamos a dirigirnos a la arena Y aquí nos vamos a dirigir a aquellas palmeras que hay Al lado del botón, del interruptor Así que Vamos a ir Y aquí en estas palmeras de la esquina vamos a construir Escalera, suelo, escalera, suelo, escalera y otro suelo Y aquí En lo alto de las palmeras Donde están las hojas Vamos a hacer un gesto Y vamos a ir A la esquina derecha De las palmeras Para encontrar este botón Que nos llevará A la zona donde Estará el contador de 10 minutos Que deberemos esperar Para ir a por los botones Así que vamos a esperar 15 minutos como hacemos en todos los mapas Así que Os agradecería que comentaréis Cuanta experiencia os ha generado este mapa Después de obtener todos los botones Así que Nos vemos ahora Cuando pasen los 15 minutos Mientras tanto Creo que Os dan Experiencias Mientras matáis pollos Así que Aprovechad Mientras que estáis aquí Y esperáis Los 10 minutos Vale gente Pues Han transcurrido Los 15 minutos Me voy a alejar un poquito De los pollos Porque Me molestan bastante Así que Vamos a poner el código Aquí Que sería 5 3 7 5 Vale Y aquí Le daríamos a confirmar Y nos llevaría a la zona Donde están los botones Y nos empezaría a dar experiencia inactiva Solo al venir aquí Así que Nos vamos a ir A por los botones El primer botón Vamos a ir A esta casa de la izquierda Y vamos a entrar Por esta puerta Y vamos a ir Por aquí Por donde está El pescado Entrando por esta puerta Veremos el oso Nos subiremos A la cama Y saltaremos Y aquí En esta silla Encontraremos El botón De experiencia Para el siguiente botón Vamos a tener que Dirigirnos A la casa Que está enfrente Y aquí En esta casa Vamos a saltar Al tejado Y vamos a llegar Hasta la chimenea Y aquí Mirando hacia los árboles Encontraremos El siguiente botón De experiencia Para el siguiente botón Mientras nos sigue dando experiencia Vamos a ir A la casa A la casa blanca A la casa blanca Y aquí Vamos a entrar Y vamos a ir Por donde está el reloj Por esta puerta Y aquí Donde están Las dos sillas En la chimenea En el timón Encontraremos Este botón De experiencia Que nos empezará A dar Mucha más Para el siguiente botón Vamos a volver A la casa De la derecha A la casa blanca Vamos a entrar Por la puerta Y esta vez Vamos a subir Estas escaleras Y vamos a abrir La puerta De enfrente A las escaleras Y aquí En la cama En el reloj Encontraremos El siguiente botón De experiencia Para el siguiente Nos vamos a dirigir A la casa Que está enfrente Vamos a entrar Y vamos a subir Estas escaleras De la izquierda Y vamos a abrir Esta puerta De aquí De la izquierda Y vamos a ir A la ventana De la derecha Por aquí Para encontrar Este botón De experiencia Pues gente Eso serían Todos los botones Ahora si queréis Generar más experiencia Solo tenéis que Volver a la sala Donde están los pollos Yo no voy a ir Porque Hacen un porrón De ruido Así que Podéis dejar allí Matando pollos Y consiguiendo Más experiencia Todavía Así que Nos vemos En el siguiente Vídeo Seguramente Haya más mapas Hoy Y nos vemos En el siguiente